Bueno, decíamos que estuvo el gobernador Alfredo Cornejo junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, recorriendo obras de La Lagunita, en la calle Nuestra Señora del Carmen. Allí fue cuando el gobernador Alfredo Cornejo, en diálogo con la prensa, se volvió a referir una vez más a estos hechos delictivos, a estos hechos ilícitos que se heredaron del gobierno anterior, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. ¿Y cuáles fueron esas obras o esos hechos que dejaron a la justicia, en manos de la justicia justamente para que sean investigados, como el que comentábamos hace algunos minutos anteriores, con respecto a las duplas del Metro Trambía que se pagaron fortunas, se pagó realmente sumas millonarias en dólares por la compra de estas duplas del Metro Trambía. Pero vamos a escuchar ahora sí la palabra de Alfredo Cornejo. Lo importante es que la justicia actúe y que tome las determinaciones que crea conveniente. La verdad es que nosotros consideramos que este proceso es muy positivo, es positivo para el país, es positivo que haya una justicia que funcione, que sancione, que hubiese sido mucho mejor que esto ocurriera hace 3, 4, 5, 6 años atrás, nos hubiésemos evitado muchas cosas, ¿no? Es decir, obras que no se hacían o que se empezaban a hacer y no se cumplían los plazos o que se paraban, como es la cárcel federal. Hoy día estamos pagando esa cárcel mucho más caro de lo que si se hubiesen cumplido los plazos. Entonces eso ha perjudicado, no un gobierno, ha perjudicado a los argentinos, a los mendocinos. Está el caso Salgado, que ya tiene una condena, pero claro, en un municipio chico, de mucho desmanejo administrativo, político, faltan causas todavía. En el caso de Lobos, en Guaymayén, que el intendente también es partícipe, Marcelino, siempre señalando esos temas porque encuentra todo el tiempo casos, todavía no está elevado a juicio. En el caso del gobierno provincial hay diferentes denuncias, algunas por temas menores, algunos por temas menores y otros por temas mayores, de enriquecimiento ilícito, pero no han avanzado. En el caso de los dos ex ministros de transporte, en su caso, que compraban una finca en San Carlos muy por encima de la capacidad financiera que tenían, no ha avanzado. El caso del enriquecimiento ilícito del anterior gobernador, Pérez, de un departamento en la calle Irigoyen, de Godicruz. Y la más emblemática que ha tenido un giro muy positivo es el de vivienda de la Tupac, ¿no? Es decir, donde ha tenido enormes chicanas y idas, vueltas. Pero, bueno, hay muchas que están tramitándose y muy lentos. Hay una que estamos preparando que tiene que ver con las duplas que se compraron, está Natalio Mema y su equipo trabajando, con las duplas que se compraron del metro Tambía. También, ahí nosotros creemos que ha habido un acto de corrupción y vamos a trabajar sobre eso. Son causas muy lentas, se tratan con mucha lentitud y la verdad no tienen la dimensión de esta en el monto y no tienen un testigo que participó del hecho, con lo cual se avanzaría muchísimo más rápido.